...entrañas, torrentes, ¿qué me va a hacer? Coño, qué exigencia, ¿no? Sí, sí, dicen que todos los crepúsculos y todos los amanecer... Yo, hoy, desde el sitio en el que estoy, os digo, dadme uno más, si quiera, uno más... ...y seré capaz de buscarle diez diferencias, como en los pasatiempos de los periódicos... ...y marcarlas con un rotulador rojo... ¡Uno más! ¡Vamos, Susunyos! ¡Seguimos! ¡Balanceando los ensayos! ¡Al ritmo! ¡Al ritmo! ¡Al ritmo! ¡Aquí, por aquí, por aquí! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No me estás bien, pero está bien! ¡Pero no más parecido a la época que dice... ¡Al hombre, no me vuelo mal! ¡Me vienen postes! ¡Como mananas de caballo, Susunyos! ¡Venga! ¡Ay! ¡Entre mis cañones de las entrañas! ¡Ay! ¡Siempre que nos despedimos de una persona querida pensamos... ¡Quizás no la vuelva a ver! ¡Hoy, yo, aquí en el sitio en el que estoy, sé que estoy en el momento de las oportunidades finales! ¡No volveré a verlos a ninguno y a ninguna de vosotros y vosotras! ¡Gracias! ¡Que os quiero llevar en mi corazón, me llevaría hasta el ayuntamiento final! ¡Me llevaría hasta el ayuntamiento final! ¡Vamos mis pasos! ¡¡Y seguimos! La mirada de los carros, la miraría todo, el desastre, todo, el agua, que tiramos, eh. Vamos, vamos, para atrás, hacia atrás, con cuidado, frente para atrás, para atrás. Lo vamos a dejar, mirad, por las escaleras, lo vamos a dejar sobre las escaleras. Abre tu lado, suelo, 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 suelo. La caja, la caja, arriba, las escaleras. ¡Ay, Dios mío! Perfecto, perfecto muchachos, gracias, venid por aquí, venid por aquí, todavía os voy a necesitar un poquito más, esperadme por aquí, gracias, aguantad ahí, entonces. José Javier Baja, ahora que me había pillado postura, pero es que no tenemos que subir y esta gente, no sois más de incinerados, si se os ve, vamos. Venga, échame una mánica, vamos, arriba con él, ahí, colócalo atrás, aquí al frente, aquí, sí.